Te miro y yo no sé qué hacer, me pones el mundo al revés ¿Qué tal si nos vamos y nos escapamos? Junto solo apaga tu sed Deja ese bobo en buzón, no sabe esta relación ¿Qué tal si nos vamos y nos escapamos para nuestra habitación? Y tú me tienes mal, te estén de ese ánimo No vayas a parar, te estén de ese ánimo Quiero arruñar mi piel y la garra meter Yo su cuello morder, yo me la voy a coger Vamos hacia la sed, ponela a llover Terminaremos de darte de todo, de cómo es Tú me tienes mal, te estén de ese ánimo No vayas a parar, te estén de ese ánimo Solo tú y yo bien loquitos, mientras te quito ese trajecito Que las paredes sean testigos de todas las veces que repetimos Solo tú y yo bien loquitos, mientras te quito ese trajecito Que las paredes sean testigos de todas las veces que repetimos Que tú me tienes mal, te estén de ese ánimo No vayas a parar, te estén de ese ánimo Oh, 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 oh